Los hechos del caso son estos. El 6 de septiembre, los acusados entraron al dormitorio del soldado de primera clase, William Santiago. Lo despertaron, lo ataron de pies y manos e introdujeron un trapo en su garganta. Minutos después, una reacción química llamada acidosis láctica causó hemorragia pulmonar. Se ahogó con su propia sangre y fue declarado muerto a los 37 minutos después de la medianoche. Estos son los hechos del caso. Pediré que retire en conspiración y conducta impropia, 12 años. No ha hablado con un testigo ni visto algún papel. Impresionante, ¿eh? ¿Sabe qué es, Claverroja? ¡Qué pena! Coronel, necesito copia de la orden para transferir a Santiago. Pídemelo con cortesía. Verás, Dani, puedo con las balas, las bombas y la muerte. No quiero billetes y no quiero medallas. Pero sí quiero que tú ahí, con tu uniforme blanco de mariquita y boca de Harvard, me extiendas una maldita cortesía. Ordenó usted la Claverroja. ¡Ordenó usted la Claverroja! ¡Por supuesto que la ordené!